Me estoy preparando, me estoy ejercitando desde ya, porque este es uno de los espacios que más nos gusta en el programa, en este miércoles saludable, ¿cierto? En este momento en donde hablamos cosas realmente que nos llenan el espíritu. Y vamos a tener, por supuesto, a la compañía de Christopher y Pamela en nuestro bloque deportivo, en nuestro bloque en donde nos ejercitamos y enseñamos a todas las familias a hacer este tipo de ejercicios en sus casas. Las sugerencias que para que nuestros amigos también tomen una botellita con agua, porque lo importante dentro de este bloque es que se esté hidratando continuamente. Así que ya vamos a iniciar entonces. Están listos ya Christopher y Pamela y comenzamos con nuestra sección deportiva. Para que nos ingresen nuestros deportistas. ¡Vamos, vamos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? ¿Bienes tú? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Hola! ¡Qué alegría verte hoy en tu regia como siempre hoy! ¡Cómo te digo! ¡Muy bien, gracias! ¿Qué nos traen el día de hoy? Porque están los chicos en la casa, están todos de vacaciones. Todos de vacaciones. ¿Y a qué nos invitan el día de hoy para realizar nosotros en el lugar? Tenemos una pequeña sorpresa. Pamela, como siempre acá nos... Me gusta ese, Pamela. Sí, Pamela, así como... Todo bien ejercitado. Sí, Pamela. Así es. Mañana, Angelina, mañana te presento así. Angelina. Angelina. Así como vacaciones de invierno. ¡Vacaciones de invierno, frío, helado, viento! ¿Qué mejor solución? Que bailar. Bien. El baile es entretenido en todo momento, más estas vacaciones de invierno, con frío, con, no sé, con esa cosa que uno está ahí, comodito, ahí... No, moverse es lo más entretenido que podemos hacer. Nada de invernar. Nada de invernar. A bailar, a moverse. ¿Qué vamos a empezar? Yo voy a empezar con un pequeño calentamiento antes de que Pamela esté preparándose ahí, ya está preparando psicológicamente. Y ojo, te tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa para ti, especialmente ahí, ¿cierto, Pamela? Tenemos una sorpresa para él. Ya, ya empezamos con un calentamiento en el cual, permiso, ven a pasarme acá con un punto. Vamos a estar ahí con Cristo. Vamos a empezar primero con movilidad articular de los hombros hacia atrás, eso, grande y amplio. Yo los voy a seguir. Esto es lo más suave que vamos a hacer porque después de moverse, vamos a ir hacia adelante. Una circunstancia de brazo, bien, excelente. Empezamos a mover, empezamos a mover ahora muñeca, grande, ahí, amplio círculo, eso. Vamos a empezar a mover todo el cuerpo. Luego de esto, vamos a empezar con nuestra cabeza, a girar suavemente pero respirando. ¿En manos de la cintura? Sí, en la cintura, ya con movimiento, ya. Hacia el otro lado. Bien. No suena mucho. No bruscamente, ¿eh? No bruscamente. Y ahora, cadera. Aquí estamos un poco mal, pero bueno. Algunos tienen las caderas más hundidas. Algunos, claro. Círculo grande, amplio. Bien, ahí, José, mira. Eh. Y con una sonrisa. Le estamos haciendo empeño, le estamos haciendo empeño. Hacia el otro lado, cambiamos el transcurso de eso, amplio, grande. Y algo importante que vamos a hacer ahora, sobre todo para el tema del baile, nuestras rodillas, pies juntos. Recordándole que la semana pasada les decía que ese círculo que le hacían hacer los profesores, no. Simplemente flexión y extensión de la rodilla. Y se va a calentar. Eso. Bien. Luego, pasamos a nuestro tobillo derecho, haciendo un círculo apoyado. Círculo. Grande. Está acompañado de respiración, ya manteniendo la respiración un poquito más elevada. ¿A poco? Nuestra temperatura corporal empieza a subir. Cambio de pie. O sea, recordarle entonces a los amigos de la casa que esto es necesario antes de comenzar la actividad física. Necesario. Cualquier actividad física, sea baile, sea un tema funcional, una clase, lo que sea, tiene que tener un calentamiento previo. Bueno, ya empezamos a soltarnos todos, suelto brazos, pies. Y estás preparado, José, ¿no? Sí. Que esto es lo que te gusta a ti. ¿Ah, sí? Ah, ya. Vamos, ahora dejo aquí solamente a Pamela. ¿Te gusta mi presentación, no? Sí, te gusta. Lo voy a hacer así con la Angelina. Hay una sorpresa. Al final hay una sorpresa. Antes, sí, yo les pido de todo. Porque hoy día hay un día, para mí, espectacular. Así, el aire está demasiado rico. Así que vamos a tomar oxígeno. Aprovechemos. Profundo. Sí, hay que aprovecharlo. Botamos. Una vez más. Tomamos oxígeno. Nos extendemos arriba. Adelante. Tocamos el suelo y subimos. Eso. Me duele mi chiquera. Bien. Tienes que venir con buzos, zapatillas y ahí. Bien preparado, la próxima. Entonces, el muchacho de la música nos va a poner play. Nuestro DJ. ¿Ya? Nuestro DJ. Ahí estamos preparándonos, moviéndonos un poco. Y vamos a partir marchando. De esta forma. Para el tercer baile y creo que... Y vamos. Eso. Eso. Y sigo. Uno. Dos. Dos. Mira. Algo, algo, algo. Te dejo. Dos veces. Al otro pie. Siempre es un pie y después del otro. Una. Continúo. Para. Uno. Dos. Eso. Uno. Mira. Como cuando se baña uno. Arriba. Círculo. Otra vez. ¿Lo estamos bañando? Lo ponemos así. Claro. Lo ponemos así. Ahí. A ver. A ver. Y cuando lo estamos secando. Ah, ya lo estamos. Eso. Una mordidita. Ya. Una mordidita. Bien. Bien. Ahí lo secamos. Eso. Príncipe. Uno. Dos. Ya se siente la respiración ya. Mira, en estos pequeños. Dos. El otro pie. Eso. Tigo. Uno. Dos. Hombro. Uno. Bien. Bien. Igual. Dos. Hombro. Uno. Me baño. Bien. Una pierna. Y sexy. Otra vez. Una pierna. Una. La otra. Sexy. Eso. Sé que está ahí. Cambio. ¿Cómo te están duchando ahí? Eso. Mira. Dos. Cambio. Cambio. Uno. Dos. Uno. Dos. Tiene su técnica. Sí. Como que tiene su golpe. Mira. Brazos de arriba, a los lados. Atrás. Ese es más complejo. Ese es más complejo. Porque tiene mucha coordinación. Sí. Uno. Dos. Dos. La ducha es esencial. La ducha es esencial. La respiración como si nada. La pan. La pan. Oye, es difícil bailar y hablar al mismo tiempo. No es fácil. Está hecho como una magona. Magona tiene esa habilidad de bailar. Hacer unas presentaciones increíbles. Adelante. Y tiene cansa de 60 años. No lo amaron. Canta y no se siente nada. ¿Qué es que está? Recordando que esto, mira, ya llevamos unos pequeños minutos y se siente ya el calorcito, la intensidad como primer tema, como introducción. Aparte del calentamiento que hicimos, esta parte ya principal, ya moviéndose. Oye, va a ser un clásico el tema de la ducha. Un, dos. Otra vez. La ducha. Por favor. Uno. Dios. Sexy. Y tomamos oxígeno. Excelente. ¿Cómo se sintió? Ya en la primera etapa. Bien. Ya atrás está en calor. ¿Ya, Angelina? Hoy fue de tomar oxígeno. Sí. Recordando, en cada break que tomemos, agüita hidratarse es importante. Voy bajando, voy bajando. Ya va a estar unos centímetros ya. No, ya vino más preparada también. La hidratación es importante y respiración. Veamos, a ver. Sí, ya, este necesita de más flexibilidad. Aplausos. Ahí. Este ya es como más de ritmo ya. Esto, esto en la casa lo mismo. No, pasarlo bien. Me imagino a mi hija que son buenas para bailar, bailando. Círculo completo. Excelente. Allá. Más flexibilidad, claro. Abrazo. Mira, Jaime. Qué buen tío. Para el otro lado ahora. Para el otro lado. Mira. Sí, sí, sí. Bueno, es complejo y al lado izquierdo, mira. Sí. Vuelvo. Ah, esto. Al otro lado, vamos. Mucho de lo más. Uno, dos, tres. Abrazo. Vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Más aire, sí. Claro, mucho más flexibilidad. Dos, dos, cuatro. La mano en el piso, eh. Última. Dos, tres. Otro. Abrazo. Vamos, vamos, la raza. Como gato. Como gato. Como gatito. Eso. Eso. Tenía verdad cuando necesitamos más flexibilidad. Allá. Uno. Al otro lado. Mira. Como aburrirse. Arriba. Con esto, ¿no? Mira. Arriba. Los niños felices a los lados. Tratando de seguir la corrupción. Estamos viendo la canción. Ya fue. Aprovechando y al ladero, bailando, haciendo ejercicios con ellos. Pedía frío. Marchando, marchando. Lo estamos viendo. Vamos. Vuelta. Allá. Uno. Usa un bol. Usa un bol. Pásate. Entonces. Ah, ¿qué? Mira. Esa es la batidora. La batidora. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Allá. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Ocho. Dos. Tres. Ya, Juanjo. Esto me gusta. Marchando, marchando. Vamos. Es más fácil. ¿Por qué no lo repetimos? ¿Este no sale bonito? Este no sale bien. Está muy bien ahí. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La mano. Esa es otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esa es otra. Eso. Bien. Dos. Arriba. A más. A ver. Cuatro. Oh, la flexibilidad, la flexibilidad. Eso. Mira, ¿cómo lo tienes acá? Vamos. Está sacando el jugo. ¡Ah! 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 Está sacando el jugo, lo modelo. Aquí hay cosas que se metiendo. Aquí termina el tema. Aquí termina el tema. Arriba. Ahora sacan al cielo. Arriba. El DJ se quedó en 45 minutos. Ya se sentó. Oxígeno. Oxígeno. ¿Tanque de oxígeno o oxígeno? Este es un regalo para ti. Por favor, acompáñala al ladito. Al ladito. Esta era la sorpresa que teníamos preparado para el concerto. Vamos a ver al concerto todo su esplendor. ¡Esto es mención de verlo! Ahí. 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 No te confíes. No te confíes. Avanzo, mira. Avanzo. Exacto. Sexy. Al otro lado. Dos pasos. Uno. Dos. Tengo que poner cara de... Ahí. Mira. ¡Te ya hizo más! Ahí. ¡Avanjo! ¡O, dos! ¡Vos te confíes, José! ¡La pista! ¡No te confíes! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Una! ¡Oh! ¡Salto! ¡Te confiaste! ¡El otro pie! ¡Salto! ¡Tú puedes, Pachuquín! ¡Otra vez! ¡Mirá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Este es más complicado, mira. Eso, pero tú puedes, tú puedes, vamos. Nada puede contra Josito Bailarín. Vamos, vamos, vamos. Caterina, apóyame, apóyame, apóyame. Vamos, Josito Bailarín, tú puedes. ¡Merengue! ¡Merengue! Oye, está bien, está bien, está bien. Vamos. Eso, ya, muy bien. Te voy a poner cara aquí. ¡Sexy! ¡Pam! Tengo que moverme también. ¡Crossed ball! Sí. ¡Avanzo! ¡Exprésate! ¡Al otro lado, vamos! ¡Uno, dos! ¡Ahí! ¡Al otro lado! ¡Miren ahí, lo tenés! ¡Mira el show! ¡Vamos, Jos, se está representando todo el equipo! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Jos, tú puedes! ¡Cordina, coordina, coordina! ¡Arriba! ¡No, lo tiene, lo tiene! ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Una más! ¡Uno! ¡Mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A otro lado! ¡Cómo nos representa el coche! ¡Vamos, favela! ¡Vamos, favela! ¡Arriba! ¡Difícil! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ya vamos! ¡Parece que la papila va a tener que estar aquí! Departamentos de prensa, epicentro de San Bernardo! ¡Vamos, favela! ¡Eso! ¡Berengue! ¡Otra! ¡Vue, pa! ¡Vue, pa! ¡Berengue! ¡Última! ¡Ah, la parte que sale espectacular a José, eh! ¡Sí! ¡Tengo que... Tengo que hablar, practicar la mirada! ¡Avanzamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Exprésate! ¡Al otro lado! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Eso! ¡Arriba, José! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Saltamos! ¡Un, dos, tres, sí! ¡El otro pie! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Una máquina, José! ¡Una más! ¡Orgulloso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, 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 sí, sí! ¡Oxígeno! ¡Un aplauso para José y Pabe! ¡Excelente! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Vamos, José! ¡De verdad dije! ¡No lo va a lograr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Se me calentó el cuerpo! ¡Mira ahí, mi amor! ¡Es tu paso, José! ¡Ya están conocidos por todo! ¡Oye, falta la herramienta! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, mira, atención! ¡Se viene, se viene! ¡Uh, uh! ¡Mira la patina de José! ¿Se te acuerdan de Carpachuca y la Cobanacana? ¡Crofzampán! ¡Cimbán! ¡Qué buen recuerdo! José, me sorprendiste, me dejaste al dedo, ¿no? Sí. ¡Espectacular! Yo pensé que no iban a lograr, pero a la par con Pamela, yo no distinguía quién era el profe. De verdad que no distinguía quién era el profe en este caso. Ahora, oye, ¿te das cuenta? Bueno. Este chiquillo es un sandunguero bailarín. Sí. Sandunguero, sandunguero bailarín. Ahora, te tinca, José, para que puedas recuperarte un poco, querido amigo, que ya te calmes. Sí, no. Porque tengo miedo, tengo temor. Tranquilo, no, está todo bajo control. ¿Tú, Christopher, deberías tomar una foto al sudor de la frente del pobre? Sí, no, sí. ¡Ay, mira! ¡No me seco, no me seco! ¡Tocada la espalda! ¿Sí? Este hombre vino preparado y es que lo tenían preparado a la sorpresa, era una sorpresa. Muy buena la sorpresa, muy buena la sorpresa. Yo tenía frío en la mañana, atento, yo tenía frío en la mañana durante toda la mañana, pero en realidad ya con esta actividad física estoy con bastante calor y se las recomiendo en la casa, háganlo con los niños, con los hijos, por supuesto, aprovechen estas vacaciones y entretenganse, porque en realidad es muy entretenido. Y a ver, ¿qué más teníamos preparado? Yo con los 33 años que tengo encima, lo encontré bastante entretenido. Ya, no, díganme, ¿qué más? Y a ver, ¿qué más de ejercicios tenemos? Cuéntanos, para que todo en la casa se embalen con ustedes. Chris hizo un calentamiento, yo hice un poco de baile y el final tenemos un poco de elongación, que es volver a la calma, ¿ya? Después de intensidad, ¿qué hiciste? Claro, después de bailar. Hay que volver a acalmarlo un poco, no podemos quedar tan intenso. Claro, hay que bajar un poco la elongación, no es necesario. Entonces vamos a colocar el último tema que hay. Y vamos a tomar oxígeno, ¿qué? Ya, ya es de reflexión esto, mira, por favor. ¿Votamos? Seriedad, seriedad, por favor. Una vez más, abajo, profundo. Aprovechen de encontrarse consigo. Lo extendemos arriba, adelante, tocamos el suelo y subimos, sacando la espalda así. Lo último que sube es la cabeza. Sí, rico. Toma oxígeno y vamos a bajar una de las piernas. Relajado. En la casita todos lo hacen igual para volver a la calma. Arriba. Toma oxígeno. La otra pierna. Y la otra. Mantengo ahí. Arriba. Junto. Y abajo. Y bajamos con las piernas juntas. Abajo. Mantenemos ahí. Unos segundos. Arriba. Te da cuenta que ya estamos relajados. Toma un poquito. Hace muy bien esto. Y vamos a ayudar los que puedan. Un pie al glúteo. Vamos a tratar siempre de sentar las rodillas. Mantenemos ahí. Eso, perfecto. Toma oxígeno. Y subo. Arriba. Abajo. Abajo. Toma nuevamente oxígeno. No, es que la música está bien. Sí, te relaja. Bien. Abajo. Saco la espalda y subo. Ay, qué rico. Una vez más. Voy acá. Voy acá. El otro bracito. Brazos arriba. Bajamos la cabeza. Oído al lado. 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 Hacemos un giro con la cabeza. Y abajo. Voto. Una vez más. Última vez. No extendemos. Adelante. Abajo. Hombros. Relajamos todo en homofunatura. Y última vez. Abajo. Juntamos las palmas. Ahora, mientras. Mientras estamos viendo los maravillosos ejercicios de relajación que nos está entregando Pamela, ya llegó la hora de decir adiós. Así que a todos los amigos que se encuentran en sus casas, recuerden vernos en la repetición. Y nos encontramos mañana de 10 a 12 del día, si Dios así lo quiere. Y bueno, los estaremos esperando. Un besito. Chao, chao. Un besito. Última vez. Juntamos las palmas. Al centro. Cerramos los ojos. Unos segundos. Unos segundos. Inhalamos. Exhalamos profundo. Volvemos a hacerlo. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos lentamente los ojos, los que los cerraron. Y volvemos. Bien, chicos. Bien. Siempre hay que volver a la calma. Siempre. Estás listos. Todavía hay que volver. Esta short. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.